Hola, hoy vamos a recorrer la mina de Naltagua, vamos con la nota. La he pasado bien, me gustó cuando entramos a las minas o cuevas, por decir. Y también, y también saqué hartas fotografías, ¿y tú? Yo la he pasado bien, me he sacado hartas fotografías con mis amigas y me gustó la parte que entramos por una mina y salimos por otra parte. A mí lo que me gustó de este viaje fue hablar de las minas y que lo pasé muy bien con mi amigo. Me gustó el paisaje, el viaje, fue muy bonito. Lo pasé muy bien en esta salida a terreno. Bueno, en esta salida a terreno pude sacar hartas fotos y dar muchos videos con mi carro. ¿Qué te gustó de la salida a terreno en el taller de periodismo? Me gustó mucho porque estuve jugando, nos sacamos fotos con amigas y todo eso. ¿Y tú? Bueno, me pareció genial que pudimos ir al final a las minas de Naltagua, ya que yo tenía bastante ilusión desde pequeño y al físico que me suena. Hola, esta fue la visita. A la escorial de Naltagua. Espero que les haya gustado. ¡Naltagua! ¡Gracias!